Después de las comidas Y bien, Bentancur sale por derecha con Torres Torres quedó mano arco del defensa Se viene Bentancur por el medio, enganchó Torres Torres que puede meter para Canovio Canovio piso el área, tiró, gol ¡Gol! 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 ¡Me pegaron Canovio! Canovio entró por la izquierda en el área Una jugada rápida de Bentancur en la mitad de la cancha ¡Habilita a Torres! Torres arrancó de la punta al medio Y con los ojos bien abiertos Tocó la pelota para la entrada de Canovio Que definió cruzado, abajo Contra el vertical izquierdo Para marcar la apertura en el partido ¡Agustín Canovio! ¡Minuto 11! ¡Peñarol 1! ¡Sudamérica 0! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué buena jugada! ¡Y qué mérito de Torres! Te diría que por lo menos la mitad del gol Es de Facundo Torres Que recibió la pelota de Bentancur Se la llevó en diagonal De izquierda al centro Arrastró a toda la línea de 4 De Sudamérica Y cuando lo vio solo a Canovio Se la abrió Lo dejó mano a mano con el arquero Y de zurda El 16 la cruzó Para darle un aire enorme a Peñarol Que empezaba a sentir la presión La del reloj La del resultado La de lo que pasaba en el parque Y explotaron los hinchas En el estadio campeón del siglo Canovio A gritarlo contra el alambrado El profe Martínez Que se enloqueció El abrazo de la riera Con Darío Rodríguez Explotó el estadio campeón del siglo Con dedicatoria especial De Agustín Canovio Y del canario Álvarez Martínez Gana la pelota En la mitad del terreno Acosta Destaco juega Un costado En dirección de Cayetano Cayetano atrás Para Caballero Pasa a la mitad del terreno Cruza la pelota para Mauche Sobre el círculo central Ahí lo espera Canovio La tiene Mauche Por derecha Sube Triunfo Abre para Triunfo Triunfo vuelve a tocar para Mauche Mauche recostado en la derecha Pasando la mitad de la cancha Juega por bajo Manda para Caballero Caballero para Mauche Mauche corre por derecha Espera Triunfo Enganchó Mauche Escapó de Canovio Deja seguir el árbitro Levanta contra el área Vino para Camarda La baja en el pecho Gira Camarda Cruza el balón para Costa Le quedó un poquito alto La corre igualmente a Costa Ancho y largo de la cancha Lo marca el mono Pereira Intenta escapar a Costa Basta al fondo Se mete en el área Tira al centro Rebota la pelota Y la termina sacando Peñalón con Torres Y Torres va sobre la mitad del terreno Levanta la pelota por un costado La corre el Canario Abierta por izquierda Vamos un solo Por el otro lado Ventancur La pelota la tiene el Canario Corre Canovio Ahora Se arrima Va el Canario Busca el área Le quedó a Canovio El toque al medio La termina sacando Sudamérica El partido ahora Pende de un hilo La va jugando Por un costado con Andrade Andrade va sobre la mitad De la cancha Pelotazo largo para Camarda Corre con Elizalde La para Camarda Camarda recostado La tiene Camarda Llega por el otro lado Acosta Cruzó la pelota para Acosta Puerta del área La bajó Acosta Acosta se acomodó Tocó entre tres Vino al área Tiró Gol Gol De Sudamérica Andrade Andrade cruzó en diagonal En la espalda de la defensa Y definió de primera Después de recibir de Camarda Para vencer a Dawson Y cubrir de un manto De incertidumbre La tarde del campeón del siglo Empata Sudamérica Faltan veinte minutos Uno Sudamérica Uno Peñarol Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Qué pelota filtró Acosta Después de recibir Y entre dos defensas De Peñarol Para dejar A su compañero Mano a mano Con el arquero La punteó Y la mandó a guardar Una gran habilitación De Acosta para Andrade Se cae la estantería Se silencia El campeón del siglo Empató la Yaza Y de la alegría Del bullicio Al silencio Al murmullo Aquí el estadio Campeón del siglo El Tommy Andrade Que se golpeaba el pecho Acá estamos nosotros Vamos nosotros Que se puede Darío Rodríguez Que le pide Que reaccionen A sus jugadores También Mauricio Larriera Mientras que esperamos Al chequeo del bar Y no a casa Levanta González La pelota Que va a devolver Busto de cabeza La tira para Canovio Cuatro contra cinco Cinco contra cinco Pica Buscando Torres Pelota para Torres Al fondo Va a tirar el centro A las manos del arquero Y sale Sudamérica Ahora que intenta La tiene Pastorini Sale por derecha Va Pastorini Juega con diez Desde el primer tiempo Sudamérica La pelota por el medio Vino para Caballero Abren por izquierda Para Costa Pide Mouch en el área La tiene a Costa Enganchó a Costa Se cayó Se rebaló Lo rodean dos ahora Trata de pichicarle la pelota Busquets Marca Busquets Busquets para Paco Paco para Zeppellini Zeppellini para Busquets Busquets sale por derecha Toca por el medio Para Zeppellini Quizás de las últimas Va Zeppellini Cuatro contra tres La tiene Zeppellini Solo Ventancur Mete para Ventancur Ventancur en el área Llega Martínez Llega Zeppellini El centro Cruzó La busca Canovio Por el otro lado Se arrima Zeppellini La tiene Canovio Juega para Zeppellini Pide Torres Toca para Trindade Viene a la media luna Tiró Gol 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 Te peyeron el Trindade Trindade Le pegó desde afuera del área La pelota se desvió En un hombre de Sudamérica Desacomodó al arquero Juan González Y explota el campeón del siglo Peñarol 2 Sudamérica 1 Con este tanto Está ganando el clausura Con este tanto Está ganando la tabla anual Apareció Trindade Peñarol 2 Sudamérica 1 49 minutos 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Ahora sí lo buscaba Hacía rato por todos lados Ahora sí Sudamérica Abierto Hacía agua Y lo termina encontrando En la manera más increíble Con un tiro desde afuera Que rebota En el defensa Y descoloca al arquero De rebote Y después de sufrir muchísimo Peñarol Vuelve a respirar Y está a 3 minutos De meterse en la final Del campeonato uruguayo Querían sufrimiento Tome Sírvase Dos platos Para el hincha de Peñarol La locura de Trindade En el festejo Que se sacó la remera Se levanta Todo el estadio Campeón del siglo La riera Darío El profe Lo suplente La gente Aquí en el estadio Campeón del siglo Como loca Tras el tanto de Trindade Muy emocionado Que va a recibir la amarilla En este momento Una demencia El profe El preparador físico Llegó casi al área Llegó el cabeza de Martínez Corrió por toda la cancha Reboleando una gorra Y terminó con el cuarto árbitro Es que sí Lo tiene que echar Los profes están totalmente locos Y así es que se va Y es lo que sucede Por lo general con los profes Entró a fetejar con los jugadores Después salió corriendo Reboleando una gorra Y terminó En la mitad de la cancha Con el cuarto árbitro Mati un chorizo Más que un extra Chorizo extra Cativeni Más que todo Medalla de oro En Alemania 2020 Cativeni 63 años Haciendo más Qué livianito Está el partido Relator Aprovecha y tomate Una fixe en 0.0 Rica liviana Y sin alcohol Y se viene la variante Alvarito Se viene con la 18 Agustín Álvarez Wallace Se va a ir El número 10 Facundo Torres Cuando ya se grita Dale campeón Dale campeón Los hinchas de Peñarol Alvarito Simplemente para decirte Que terminó hace varios minutos El partido del Parque Central Es un velorio El gran Parque Central A raíz De ese gol De Trindade Con este resultado Pasando limpio tablas Peñarol Se está adjudicando El campeonato clausura También queda puntero En la tabla anual Si se mantiene El martes Va con Plaza Colonia En esa semifinal final Peñarol Si gana Puede ser campeón uruguayo Si gana Plaza Se iría a dos partidos más Siempre y cuando Se mantenga el resultado Y va a Sudamérica Pero marca el Canario Echando una mano en la defensa Y sale a toda carrera Cruza la mitad de la cancha Aguanta la pelota La va tocando por un costado Para Canovio Canovio corre contra el área Lo tiene Canovio Frena y da la vuelta Aguanta la pelota Canovio Tenemos ya 6 minutos Con 50 Pero seguramente Vamos a jugar algo más Toca Canovio para el Canario Cubre la pelota Al Canario Piden falta Que el árbitro no da Y va saliendo Con la pelota Sudamérica Pero marca Trindade Gol 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 De Peñarol De Peñarol Trindade Jesús Trindade Vaya milagro Le pegó desde la mitad De la cancha Sacándose el problema De encima Encontró adelantado Al arquero Y la pelota Se terminó metiendo En el arco De Sudamérica Peñarol 3 Sudamérica 1 Peñarol va a ser campeón Ahora sí El equipo de la Riera Va a definir el campeonato Y será Será el Jesús Ese Será el Mesías Hoy con Peñarol Parece que sí Qué locura En el festejo Lo fueron a abrazar Todos se enloquecieron En el banco de suplentes Todos prontos Todos listos Para festejar el campeonato La alegría La felicidad De la Riera Que se abraza Con Darío Rodríguez El profe Martínez Que sigue todo loco También los dirigentes Que se van acercando Disfrutan los hinchas De Peñarol Y explota El campeón del siglo Peñarol es campeón Del torneo Clausura Y ganador De la tabla anual En una Tarde Para el infarto Los jugadores De Peñarol Algunos Se dejaron caer En el Extenuados Sí Extenuados Creo que Extenuados emocionalmente Más que físicamente Exacto Emocionalmente Extenuados Canovio Ventancur Elizalde Que ahora va Sobre El lugar en donde está Canovio Trindade Que ha sido Bueno Qué podremos decir De este Jesús Que jugó De lateral izquierdo El tramo final Del partido Y le terminó Dando con dos goles La victoria Peñarol Peñarol Campeón Del torneo Clausura 3 a 1 Derrotado A Sudamérica Está en la riera Álvaro Perdón Habla en la riera Álvaro Perdón Perdón Los silbidos por aplauso Y eso es lo que me deja En este estadio lleno Esto Este Y bueno Aprovechar el momento Para mandar un abrazo A Valentín Que fue parte importante De esto Y uno lo puede festejar Cuanto de desabogo Hay en este grito Y un año De un montón de cosas Me han pasado Y que lo he oído Lo he sabido Sobrellevar con una templanza Que no No sabía que la tenía Andá ahora hablamos Felicitaciones Ahí estaba la palabra Hasta ahí la riera Álvaro Seguí vos Bien Perfecto Gracias muchachos Perdonen Ahí van Los jugadores Dawson Justo a saludar Al Ronco López Termina lo que es El campeón del siglo Ahora Van sobre el Ronco López Y los jugadores De Sudamérica En esa otra cara De la moneda Que no se entrega Esta tarde Entonces Sudamérica Ha descendido Es un partido Sudamérica No solamente digno Creo que el profe Hablaba No podemos de repente Rotular las cosas De digno Porque en realidad Los jugadores siempre Actúan con toda dignidad Es un partido Estupendo Jugando con 10 Desde el primer tiempo Siendo en desventaja Logró empatarlo Y bueno Allí en el final Está bien Acompañado por la suerte Pero a veces La suerte Es Gerela Y se te da vuelta En el momento menos pensado Y en ese tiro De Trindade Que rebotó En un hombre De Sudamérica Apareció El segundo gol De Peñarol Y luego el tercero Ha ganado Peñarol 3 a 1 aquí En el campeón del siglo Y el próximo martes Como ganador Del torneo Clausura Y de la tabla anual Habrá de jugar Frente A plaza Un partido Que puede definir Todo O un partido Que puede abrir La definición A dos partidos más Lo cierto es Que Peñarol Se ha quedado Con el torneo Clausur Aquí En el campeón Del siglo Derrotando A Sudamérica Por 3 a 1 Fue el relato De Álvaro González Márquez 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Bueno más de los nuevos Condimentos Emigrantes Son los únicos Con abre fácil Usás Lo que necesitas Y borrás el resto Condimentos Emigrantes Con gustito Lo de antes Óptica Bellavista Graciada 3028 Teléfono 2 2180 O seguinos En nuestras redes El profe Piñegrúa Nos deja su primera impresión Del partido de hoy Bueno yo voy a dejar La impresión del partido Nacional Después Gonzalo Voy a dejar la de Peñarol Que es en última distancia La más importante La mía La primera impresión Simplemente es Como un equipo Que pudo arrancar Ganando y manejando Bien el partido Y llegando a tener Una muy buena situación Durante 15 minutos Después fue Absolutamente controlado Por Nacional Que lo aplastó A River Lo metió en su cancha Lo empujó Le metió centro Le puso la pelota En el área Y lo terminó goleando Simplemente eso Nacional ganó A Prepo Bien Y Aquí todavía Están festejando Los jugadores La tribuna Peñarol sufrió Muchísimo Capaz que no jugó Un gran partido Pero terminó Por empuje Ese que le había costado Tener En los primeros 70 minutos Del partido Si lo tuvo En la recta final Donde encerró A su rival Metió Buscó Por todos lados Los tuvo Los cerró Y los terminó Consiguiendo Se saca de arriba Como decía La Riera Un año duro Largo En el que cambió Silvidos por aplausos Y ahora irá Por el campeonato uruguayo Dedicado Presidente Sede One La tecnología Que su empresa Necesita Optimice las comunicaciones De su empresa Reduciendo costos Y Sede One Es dedicado 2-901-1010 Usa mi dinero Para todo Podés pagar el Uber Comprar en internet En cualquier parte del mundo Y más Mi dinero Usala Mirando un partido Transpirás Hace como Si lo tuviera jugando Rexona Llegó para protegerte Rexona Nuevo patrocinador Oficial de Peñarol Y de Nacional Por las próximas Dos temporadas La vuelta La vuelta De celebraciones Del equipo de Peñarol Que se van allí Contra Contra uno de los arcos Contra la Cataldia A festejar Se subieron al arco La locura de Facundo Torres La emoción de muchos jugadores El caso de Kevin Dawson También Pablo Zeppelin Y Damián Musto Que se dan el gusto De ingresar con Con sus familiares Con sus hijos Con sus hijas Giovanni González Que andaba por ahí Con una camiseta verde flor Que se dio tremendo abrazo Con Agustín Canovio Y bueno La sensación que deja Los jugadores Con esa alegría Ese entusiasmo Que contaba Alvarito Hace un ratito En esta vuelta De Peñarol Que sigue de celebraciones De festejos Como campeones Del torneo clausura Pero me quedo Con esa imagen El abrazo Entre Agustín Canovio Y Giovanni González Mientras que se sigue Armando todo Para que Peñarol En unos minutitos Nada más Recibe el trofeo Para consagrarse Campeón Del torneo clausura Y acá En el Acá en el Gran Parque Central A ver En el Gran Parque En el Gran Parque En el Gran Parque Gracias.